¿Cuándo se va a poder intervenir hasta la semáforización? Ahí lo único que necesitamos es la inteligencia artificial de los semáforos para que los podamos coordinar aquí. Hoy lo hacemos manualmente. Como les comentaba, en las persecuciones también se da visuavialidad porque obviamente lo que privilegiamos es que el que esté más rápido. Sin duda siempre va a operaciones especiales, siempre va a Canoebio cuando son temas narcóticos, pero a través de radiocomunicación. Por eso era muy importante que vieran a mis compañeros en el radio, porque ellos agilizan los tiempos y es el que llegue más rápido, sin duda. Hoy lo hacemos vía radiocomunicación. ¿En esta administración se va a lograr? Esperemos que sí, depende de movilidad, pero con gusto lo podemos revisar. ¿Directora, y hasta cuántas llamadas tenemos en un día? Por ejemplo, aquí de lo que vimos. ¿De este tipo? Bueno. ¿O en general? En general tenemos alrededor de 3 mil llamadas en un día. ¿De alto impacto? Varía. De alto impacto varía. La realidad es que también muchas personas afortunadamente hoy nos hablan y nos dicen, hay vehículo sospechoso, vi un arma. La mayoría de las veces no es, pero todo lo tomamos nosotros como emergencia de alto impacto, como la que vieron en este momento. ¿Y llamadas falsas? Llamadas falsas. A principios de enero teníamos el 70%, hoy tenemos el 50% de nuestras llamadas improcedentes o falsas. Yo sé que fue un simulacro, pero ¿se cumplió con los objetivos en cuanto a tiempos y rastreo de la pandemia? Sí, sin duda. Nosotros para tener un alto impacto tenemos, el secretario Manuel Alonso nos ha establecido 10 minutos. Entonces, lo que hacen mis compañeros es que buscan la unidad más cercana y operaciones especiales tiene entre 7 y 12 minutos de llegado. Aquí se cumplió, como ustedes lo vieron en tiempo y forma. La realidad es que no, incluso no teníamos ni siquiera, si se fijan, la patrulla cercana o algo. Por eso es importante que al inicio vieran todos los cuadros de cámaras de la zona, para que vean que ni siquiera estaban cerca. Ahí llega el alertamiento y ellos toman su tiempo cronometrado para llegar a la empresa. ¿Cómo lo están haciendo con los demás estados en esta... Si llegan a cruzar, por ejemplo, las puertas de acceso, ¿cómo se coordina la comunicación entre ustedes? En el caso, vía radiocomunicación, tenemos establecido el enlace para cuando mis compañeros van a atravesar. O sea, eso es importante. Entonces, ellos nos notifican y de esa manera nosotros hablamos entre titulares. Ahí son mis homólogos de los cinco estados que tenemos de imítrofes. Con ellos tenemos una coordinación absoluta. Incluso, en muchas de las ocasiones, brindamos ayuda, en especial en emergencias médicas.